Hola, soy Sol María Jiménez Torres, estamos en Río Negro, Antioquia. Soy deportista de patinaje artístico. Soy de la modalidad de danza. Se trata prácticamente de danzar en patines. Eso es precisión y arte combinados. Llevo ya 15 años practicando este deporte. Acabo de venir del campeonato del mundo que se realizó en Reus, España. Quedé décima. Me parece que quedé en un muy buen puesto para hacer un campeonato mundial. Éramos 27 competidoras. Bueno, lo que califican los jueces en las primeras dos son como patrón, porque todas tenemos que hacer lo mismo. Todas son la misma música y los mismos pasos. Solamente tenemos variaciones en los brazos y en la expresión que le pongamos. Desde el principio, pues, ella ha sido una patinadora muy armónica en todo el sentido. Ella, a la hora, pues, de patinar, siempre muestra, pues, como la serenidad, como tratar de demostrar lo que sabe, lo que tiene a la hora de competir. Entonces, creo que eso se refleja siempre, pues, en la pista a la hora de ya salir a mostrar lo que sabe en un campeonato. El momento más difícil fue hace como dos o tres años que empecé, pues, a estudiar en la universidad y no me quedaba ya mucho tiempo de entrenar. En las competencias se notaba eso, que siempre, pues, como que me caía o me tropezaba o había algo que no salía a mí, mi presentación bien. Volví a enfocar mis metas y volví a tener esa pasión por la que desde muy pequeña tengo por este deporte. Y ese amor por esto, que siempre hagan las cosas con amor, uno en la vida tiene que hacer todo así, con amor.